El reglamento dice que para abrir una categoría, sea cual sea la categoría, tiene que haber tres embarcaciones. Si hacemos una categoría de pelados, que no es tu caso, tiene que haber tres pelados. Si hacemos una categoría de pelucas, tiene que haber tres con peluca, ¿no? Sí, sí. Para ser gráfico. Está, está. En la categoría que se inscribe, Cecilia Coyueque, no hay tres botes. ¿Qué dice el reglamento? El reglamento dice que aquellos botes que no tengan su categoría establecida pasarán a la categoría inmediata superior. ¿Cuál es la categoría inmediata de Cecilia Coyueque? La K1, varones. Ajá. Nosotros terminamos hablando con el padre, y el padre acepta las condiciones. Ajá. O sea que él participaría en K1, varones. Sí, con todo lo que implica esta situación de que ella le corra a los varones, ¿no? Claro. O sea, acá lo que más peligro se corre, y siendo bueno y permítanme la humorada, es que Cecilia le va a ganar un montón de varones. Aparte. Sí, mirá vos qué bueno. Sí, es una chica que ha ido mundial, la conocemos, es una palista de excelencia que tiene la provincia... Es una palista de excelencia que tiene la provincia de Río Negro. ¿Qué bueno?